Este es un tema que me escribí ya hace bastante tiempo, un par de años, y lo quiero compartir con todos ustedes. Espero que les guste. La velita se llama. Se cierra la puerta, no puedo salir. En este laberinto no me quiero morir. Me falta el aire, no puedo respirar. El pecho se me cierra, ya no aguanto más. El tiempo va pasando, el reloj no para más. Las horas son minutos que parece eternidad. El día de ya se acaba, me empiezo a desesperar. Tirado y moributo, empiezo a recordar. ¿Cuántas cosas yo he hecho en mi vida? Buenas o malas, eso no importa más. Si allí estoy lleno y yo no puedo elegir. Si mi vida fue un fracaso, solo me queda morir. ¿Cuántas cosas yo he hecho en mi vida? Buenas o malas, eso no importa más. ¿Cuántas cosas yo he hecho en mi vida? Buenas o malas, eso no importa más. Se abre la puerta, ya pude salir. En este laberinto no me voy a morir. Respiro mucho aire y vuelvo a respirar. Y miro a quien me dé una nueva oportunidad. El tiempo va pasando, el reloj no para más. El tiempo ya no importa, solo quiero respirar. Y mientras más la miro, empiezo a recordar. ¿Cuántas veces la he herido y le suplico perdonar? ¿Cuántas cosas yo he hecho en mi vida? Buenas o malas, eso no importa más. ¿Cuántas cosas yo he hecho en mi vida? Buenas o malas, eso no importa más. Se cierra la puerta, no puedo salir. En este laberinto no me quiero morir. Me falta el aire, no puedo respirar. El techo se me cierra, ya no aguanto más. El tiempo va pasando, el reloj no para más. Las horas son minutos que parecen eternidad. El aire ya se ataba, me empiezo a desesperar. Mirando y volviendo, empiezo a recordar. ¿Cuántas cosas yo he hecho en mi vida? Buenas o malas, eso no importa más. Si ya chiquito estirado, ya no puedo elegir. Si mi vida por un pregazo solo me queda morir. ¿Cuántas cosas yo he hecho en mi vida? Buenas o malas, eso no importa más. ¿Cuántas cosas yo he hecho en mi vida? Buenas o malas, eso no importa más. Buenas o malas, eso no importa más. Porque lo que el hombre siembra cosecha, si siembra bien, te irá bien. Si siembra mal, te encontrarás en un laberinto sin salida y te preguntarás por qué. Pero tú, pero tú sabes por qué. ¿Lo vemos?